¡Bravo! ¡Muchas gracias! Estamos muy agradecidos por poder tener nuevamente el campamento mundial aquí en la República Dominicana. Ahora vamos a iniciar con las presentaciones de apertura. Nuestra primera presentación de apertura va a ser realizada por el Grupo Oficial de Danza de IYF. Son los jóvenes que danzan con un corazón puro y limpio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!